Yendo a la Feria de Turismo de Futur en Madrid, el mundo por Montera. Súper contenta de estar aquí en Madrid y poder ir a la Feria de Turismo Mundial. El anfitrión es Guatemala. Hace frío en Madrid, pero hace sol. Está bonito. Bueno, hago más vídeos por dentro, ¿vale? ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Dime lo que digas, aquí está que manja. Y esta vez tiene un guardaespaldas muy guay, porque esta vez la madre que cuando me dieron el año pasado decimos que vino él y me dice te han hecho daño y le digo yo el estúpido de tu guardaespaldas, que me ha dado todo el pecho. No, mira, se escojó, no derrita. Se puede. Sí, 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 sí. Aprecí, pero me pasó eso. Mira, el leño que te le dio mucho de esto ya estaba esperando. Mira, mi madre es ciega, y el hombre pongo a darle la mano y vuelan con los ojos. Mira, sí, 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 sí. Mira, mira, mi madre es un bello con el cerebro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!